Doctora Linda, ¿cómo vamos? Una feliz tarde. Es miércoles, mitad de semana. Hoy ya mitad de semana, sí pasa muy rápido la semana, de verdad, el tiempo pasa muy rápido, pero lo importante, Juan Carlos, es que podamos vernos todos los días y de verdad hacer este programa con mucho cariño, con mucho amor para toda la humanidad. Sí, señora. Bueno, yo creo que tenemos un tema muy bonito, es un tema muy agradable. Hemos, en algunos programas anteriores, hemos hablado algunas veces que son los radicales libres. Sí sabemos, es que ahora como tenemos audiencia nueva en otras emisoras, audiencia nueva en otros canales que están retransmitiendo nuestro programa a nivel de Latinoamérica, pues queremos compartir con ustedes temas que ustedes mismos plantean desde otras partes, desde Colombia y desde otros lugares del mundo. La familia quiere que hablemos de los efectos de los radicales libres, que qué son los radicales libres, qué efectos tienen en el organismo y cómo desde el punto de vista natural se pueden combatir los radicales libres. Mi doctora Linda, ¿qué opinas? Sí, ese es un tema muy importante y muy interesante y hablar de radical libre, de verdad que tenemos que entrarnos directamente a qué es lo que hace este radical ya como molécula, ¿no? Como molécula que es lo que está afectando cada día en nuestro organismo y qué resultados podemos nosotros obtener cuando estas reacciones biológicas ya se entran a producir directamente a las células. Entonces, es lo que nosotros tenemos que entrar a hablar con frecuencia y decir qué son los radicales libres, cómo podemos nosotros combatir y qué debemos hacer, qué debemos comer, qué debemos darle al organismo para mantenernos bien. Y esto lo haremos precisamente después de la pausa. Estaba preguntando qué son los radicales libres después de la pausita, que es muy breve, no se vaya. Mi doctora Linda nos va a responder qué son los radicales libres. Recuerden los teléfonos, el 2-49-5406, el 5-48-83-39. Estamos en la calle 63D, 2225-2221, el sector es el 7 de agosto. Hay un número celular, si lo quiere marcar, el 304-563-3455. San Victorino está habilitado en el centro de la ciudad, en la calle 13-1103, local 7 en el sótano, centro comercial, la mejor esquina. Para la gente del sur, de ese barrio tan amado, de esa zona que es Kennedy, en la avenida Primero de Mayo, 41G, 55 Sur, diagonal a compensar. Teléfono de Kennedy, 273-1863. Una pausita y ya regresamos. ¿Sabías que la mora es una fruta con elevada concentración de carotenoides que actúa como un antioxidante natural, protegiendo al organismo frente a los radicales libres y aumentando la eficacia del sistema inmunológico? ¿Qué esperas para incluirla en tu dieta? Adquiere ya el fermento de mora, 100% natural, solo aquí, en Laboratorio Fésar. Productos con calidad de vida. Píbelos ahora mismo a la línea de la salud. Recuerda, 2-49-5406. Bueno, mi doctora Linda, nos ponen reto importante. Hablemos un poquito de qué son esos radicales libres y más adelante cómo podemos combatirlos. Ah, bueno, bueno, Juan Carlos. Hablando de los radicales libres, este es un tema muy importante y de verdad que si lo hablamos desde el punto de vista ya salud, que es algo que se habla con mucha frecuencia, ¿no? Cuando uno habla de los radicales libres ya es una terminología que se utiliza con mucha frecuencia, pero sobre todo tiene que ver con el envejecimiento ya de la piel y a su vez también con las diferentes enfermedades que pueden producirse. Pero si lo hablamos los radicales libres como tal, tenemos que hablar de que es una molécula, ¿no? Que se produce a diario en nuestro organismo y que vamos nosotros a obtener diferentes reacciones biológicas directamente ya conectadas con las células. O sea que estas radicales libres son moléculas muy reactivas y a su vez también va a producir en nuestro organismo muchas reacciones, muchas reacciones que pueden ya afectar directamente diferentes campos como la misma respiración celular. O sea que hay un atrofiamiento allí, hay unas reacciones que son muy fuertes y que podemos nosotros decir que los efectos que se van a producir en nuestro organismo son muy negativos y que van a alterar lo que son membranas de la célula, el material genético, bueno, o sea el ADN de la célula. Y muchas cosas comienzan a aparecer y eso es lo que nosotros tenemos que hablar como parte del estudio, ¿no? Ya como, ¿por qué debemos hacer nosotros para combatir estos radicales libres? Porque aquí nosotros tenemos que hablar directamente ya es como vida, como la vida misma como tal. Correcto, muy bien. Entonces, haciendo un resumen para toda esta gran audiencia que nos escucha en Colombia y en el mundo a través del Real Audio y de los diferentes medios de comunicación, básicamente los radicales libres ayudan a que nosotros, el sistema celular, empiece a envejecer. Salimos y absorbemos el smoke, el humo, la contaminación, la radiación, esa cantidad de cosas y las células, más de 100 billones de nuestro cuerpo se ven atacadas. Y de una u otra manera, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, se están afectando los órganos y los sistemas. Yo quiero preguntarte, tú como escritora de libros, como conocedora, como pionera de la turbopatía en Colombia desde hace 43 años, opinas que el betacaroteno, que la vitamina E, que la vitamina C, que los flavonoides tienen particularidades para ayudar a frenar y a mejorar el problema de los radicales libres. Sí, Juan Carlos, mire, si tenemos que hablar un poquito de cómo entrar nosotros a neutralizar todo lo que son radicales libres, tenemos que hablar de los antioxidantes. Y uno sabe a ciencia cierta que los antioxidantes, y aquí lo hemos dicho y lo decimos con mucha frecuencia, son sustancias que se encargan directamente de neutralizar a los radicales libres, de protegernos frente a la acción dañina, ¿no? Sobre todo sobre las células, esos efectos que causan los radicales libres, que son de verdad muy fuertes. Cuando consumimos los antioxidantes, nosotros podemos decir que nos estamos defendiendo, y gracias al cielo, pues, contenemos, o se tienen muchos alimentos que son ricos en estos antioxidantes, por ejemplo, como el limón, la naranja, la mandarina, la piña, que son vitaminas que nos ayudan, son antioxidantes naturales, claro, la guayaba. Es muy importante consumirlo, por eso hablamos de los fermentos de guayaba, el fermento de durazno, que es rico en vitamina E, el de melón, que es rico en vitamina A. Todo lo que es el betacaroteno, que es provitamina A, que nosotros hablamos de que la zanahoria, la zanahoria, el mango, encontramos vitamina A, vitamina E, en muchas frutas, en muchas verduras, podemos también en el mango, en el melón, encontramos la vitamina A, nos ayuda directamente para la piel, nos ayuda para regenerar la vista, nos ayuda para el cabello, o sea, la vitamina E, que también es otro antioxidante, y lo encontramos en muchas frutas, en muchos vegetales, no solamente en frutas, en los espárragos, en las espinacas, en el brócoli, en el aguacate, el aguacate es un neutro y es maravilloso. Claro. Y aquí podemos encontrar la vitamina A, la vitamina E, por eso también aconsejamos mucho el fermento de durazno, el fermento de melón, que son ricos en vitamina E, maravilloso. Ahora, también en cápsulas tenemos nosotros la vitamina E, que la podemos tomar dos, tres cápsulas diarias, que es muy positivo para la piel, para el cabello. Tenemos la vitamina C, que gracias al cielo lo encontramos en muchos cítricos, tenemos muchos cítricos, tenemos el limón, el kiwi, tenemos la mandarina, tenemos la naranja, tenemos la uva, tenemos, bueno, muchas frutas que son ricos. En el arándano. En el arándano, sí, que es rico, rico en vitamina C, y de verdad que nos ayuda mucho. Entre los vegetales, el pimentón, hay gente que no le gusta el pimentón, pero el pimentón no solamente tiene vitamina P y tiene fósforo, también encontramos la vitamina E, es maravilloso. Tenemos el flavonoides, que lo encontramos en la cáscara de mandarina, en la cáscara de naranja, que son sustancias muy naturales y que de verdad también es un gran antioxidante. Y que lo podemos... Las uvas también contienen, tiene gran cantidad. El flavonoide lo encontramos también en la uva, en todos los tés, por ejemplo, la manzanilla, en la limonaria, en el... Todas las que nosotros tomamos como tonificantes. Como si le dices... Sí, señora. Sí. Bueno, pero nosotros tenemos... Te quiero hacer un alto en el camino, ¿no? Nosotros en línea nueva, de tés ahora, que son ricos en flavonoides, para que la familia pregunte por ellos. El laboratorio Cuesar ahora tiene los tés, las diferentes clases de té, y muy naturales, ¿no? Muy a nuestra Colombia, muy propio de nosotros. No té con lleno de químicos, no. Muy naturales tenemos... Porque la gente siempre nos estaba pidiendo que cuando vamos a sacar las diferentes clases de té que adquirían los té, ya tienen los té. Té de limonaria, té de toronjil, de perejil, de sidrón, de muchas plantas. Son maravillosos estos tés para tomarlos nosotros. Le aplicamos canelita, le podemos aplicar clavo, un poquito de miel de abeja. Delicioso y de verdad que maravilloso para la salud. Y tenemos un té importante que no se nos pase, el té de la vida. Sí. Es el queremos, doctora Judit. Te queremos. Hay que ponerle un poquito de color. Mientras que tú te ríes, voy a recordar los teléfonos. El 249. Yo dije... Ay, Juan Carlos. Siempre con su parte picante. Bueno, voy a recordar los teléfonos. El 249-5406. El 548-8339. No se les olvide que estamos en la calle 63D. 2225, 2221 sector del 7 de agosto. Que hay un celular para que lo marquen. El 317-630-7680. Ya voy con las preguntas que nos hacen a través de ese chat. Mi doctora Linda, pero tengo que preguntarte algo que es importante. Para que todo esto funcione, para que funcionen los tés, para que funcionen los fermentos, para que funcione el extracto de diente león, para que funcione el bronquijotae, la pregunta del millón, y es obligada. ¿El hígado debe estar trabajando en condiciones óptimas para que se asimilen estos elementos, de estos alimentos? Claro, Juan Carlos, esa es una pregunta muy importante, muy importante. Yo siempre hago hincapié en el extracto de alcachofa. Hago hincapié en la arcilla, en la melaza. ¿Por qué? Porque yo sé que a través del tiempo nosotros hemos cometido muchos errores en las comidas, en las combinaciones, en las mezclas, en la elección de alimentos de acuerdo a nuestra necesidad. Hemos cometido muchos errores porque poco o nada hemos aprendido sobre la alimentación, sobre las combinaciones, sobre la mezcla. Hemos aprendido muy poco o nada. Y si ahora sabemos, atrás no lo sabíamos. Y uno aprendió lo que papá, lo que mamá, lo que el hermano, lo que el amigo, lo que el tío, la tía decía. Y entonces uno va heredando los malos hábitos alimenticios y esos malos hábitos alimenticios traen un mismo resultado. Porque por ahí se dice matemáticamente que el orden... De los factores no altera el producto. El orden de los factores no altera el producto. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que hay que hacer esos cambios, que hay que hacer una elección y hay que entrar por corregir lo que ya dañamos. ¿Cómo lo vamos a corregir? Dándole lo que él necesita. En el caso del hígado, el extracto de alcachofa contiene las sales minerales necesarias para nosotros poder estar bien. También tenemos la arcilla y la melaza para recoger la parte tóxica que a través de años hemos cometido en la sangre, en el cuerpo, en todo nuestro ser hay que entrar a recoger, canalizar y eliminar. Eso es muy importante. Y una vez que nosotros hablamos de eso, ¿cómo ayudar al cuerpo para que elimine el extracto de dientes de león, los fermentos, fermentos de... Por ejemplo, hay unos fermentos que ayudan a barrer, como es el de piña, de pitaya, el de manzana con perejil, que eso barre, barre porque barre. Ahora, es importante que nosotros también consumamos suficiente agua porque también ayuda a barrer. Por eso hablamos de la fórmula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maravilloso. Hay que hacerlo. Ayudarle a que el hígado se desinflame, las cataplasmas de arcilla ayuda muchísimo, el bilizán, el gasaín, importantísimo. El arteven. El arteven para barrerle a todos los triglicéridos a la sangre, para ayudar a que se depure. Entonces, por eso estoy constantemente diciéndole a la gente que hay que ayudarle a nuestros órganos y consumir estos alimentos para que haya una buena asimilación. Yo debo ayudarle a mis órganos. ¿Por qué? Porque con conocimiento o sin conocimiento, dañé las cosas, dañé mi organismo. O ya la madre, desde la gestación, como no sabía cómo comer bien, desde ahí ya comenzaba en nuestro cuerpo a causarse daño. Muy bien. Recuerda los teléfonos y vamos con un par de preguntitas que llegan a través del 317-670-7680. Ahí me pueden seguir escribiendo y yo le traduzco las preguntas a mi doctora Linda para que le respondamos sus inquietudes de salud. Recuerden, 249-5406. 548-8339, calle 63D, 2225-2221, sector del 7 de agosto. San Victorino está habilitado en el centro de la ciudad, en la calle 13-1103, local 7 en el sótano, centro comercial, la mejor esquina. En Kennedy, en la avenida Primero de Mayo, 41G, 55 Sur, diagonal a Compensar. Pregunta desde aquí en Cundinamarca, que no la deja don Gonzalo Díaz y doña Gloria de Díaz. La familia Díaz desde hecho allí, Juan Carlos. Pregúntale a la doctora, por favor, la doctora los está escuchando, don Gonzalo y doña Glorita, cómo ayudan los suplementos a prevenir o a mejorar los daños de los radicales libres. Uy, qué pregunta tan importante, Juan Carlos. De verdad que los suplementos, por ejemplo, como en el caso del VitaJ es una colección de todas las vitaminas y las vitaminas regeneran, pues desde luego que tomarlo ayudan a regenerar rápido esos órganos, ya uno le complementa con la alimentación y con los otros alimentos. Y en la noche está el NutriJE, que tiene vitaminas, tiene también todos los demás nutrientes, ¿no? Para que podamos nosotros asimilarlo y no solamente regeneremos, sino también nos entremos a elevar toda esa vitalidad que necesitamos para poder también afrontar el otro día. Recuerden nuestros teléfonos, el 249-5406, esa línea fija, el 548-8339. Ya pueden acercarse a nuestra sede, ahí a la calle 63D, 2225-2221. Eso sí, les recomiendo, vayan, cuídense. Si quieren, ustedes mismos comprar los productos, hemos habilitado, están todas las medidas de bioseguridad, pero ustedes también deberían acercarse cuando salgan de casa. Por favor, si quieren ustedes hacer videoconsulta con la doctora, si personal desde su casa con ella, marcan el 304-563-3455, el 301-410-7603, o el 317-670-7680. Muy bien, pregunta que nos llega en este momento de Arbeláez, aquí cerquita de Fusa. Sí, doña Beatriz Duarte nos pregunta que por qué la doctora Judit dice que el calcio, fósforo y vitamina D ayudan a la asimilación. Ah, mire, Juan Carlos, es que para que nuestro metabolismo se dé correctamente, para que haya una asimilación, o sea, cuando hablo de asimilación, es un aprovechamiento máximo máximo de los elementos que van en los alimentos, el cuerpo requiere de fósforo, requiere de vitamina D, y requiere de calcio. Si es solo calcio, no lo asimila. Si es solo fósforo, tampoco. Y si es solo vitamina D, tampoco. Por eso hablamos de esta triada, CalFOJN, que tiene el laboratorio, pues, al que es maravilloso, que hace que todos los elementos que vaya a nuestro alimento, lo del cuerpo los asimile. Muchas veces, nosotros hemos cometido errores de saturar nuestro organismo, por ejemplo, de antibióticos, que hemos cometido errores de hacer combinaciones de carne con carbohidratos. Eso barre con la flora bacteriana, barre con la flora microbiana, y usted puede tomar lo que quiera, pero el cuerpo no lo asimila. Entonces, ¿qué hace el calcio, y qué hace el fósforo, y qué hace la vitamina D? Por eso es que la debemos consumir el tipo nueve de la mañana, o diez, para que lo que usted consume tres o cuatro horas después, el organismo lo pueda asimilar y llevar a la sangre esos elementos que van en los alimentos. Por eso es muy importante que nosotros siempre consumamos calcio, fósforo, vitamina D, primero para un buen metabolismo, y por ende, como el cuerpo entra a asimilar, los huesos se entran a favorecer. Y también, no solamente se favorecen los huesos, sino que la sangre también comienza a estar como, lleva fósforo, lleva calcio, lleva vitamina D, estimulamos el sistema nervioso, también una buena irrigación, también estimulamos todo lo que es la memoria, y hacemos una tarea triple. Perfecto, y te voy a complementar para estos programas, y es que tengo un estudio aquí en mis manos de Alemania, la DW, y entonces dice, el COVID-19 y vitamina D, mito o remedio lagroso, y dice que la vitamina D, lo estoy leyendo textualmente de la Dolce Pele, de Alemania, y dice que la vitamina D juega un papel en casi todos los procesos de nuestro cuerpo, ahora, un reciente estudio sostiene que un déficit de esta vitamina puede empeorar el curso de una enfermedad de COVID-19, dice que la vitamina D nos puede ayudar, la suplementación de la vitamina D, de cierta manera, nos puede ayudar de una o de otra manera, pero que, de todos modos, no debe ir solo la vitamina D, sino que debe ir acompañada, entonces, ustedes pueden leerlo, lo pueden buscar en internet, y ahí lo van a encontrar, pero, ¿qué decimos nosotros aquí? Que vitamina D debe ir acompañada siempre del calcio y del fósforo para un correcto funcionamiento, recuerden nuestros teléfonos, el 249-589, 4406, esa línea fija, el 548-8339, ya pueden acercarse a nuestra sede, ahí a la calle 63D, 2225-2221, eso sí, les recomiendo, vayan, cuídense, si quieren, ustedes mismos comprar los productos, hemos habilitado, están todas las medidas de bioseguridad, pero ustedes también deben quedarse cuando salgan de casa, por favor, si quieren ustedes hacer videoconsulta con la doctora, sí, personal desde su casa, con ella, marcan el 304-563-3455, el 301-410-7603, o el 317-670-7680, mi doctora Linda, se nos acaba el tiempo por el día de hoy, sí, bueno, entonces nosotros, lo único que nos resta decirles que los queremos mucho, y no olviden ustedes, que siempre estamos nosotros aquí, de lunes a viernes, de cuatro y media a cinco, con este programa, tratando de dar lo mejor de nosotros, para bien de todo el mundo, y sobre todo, con algo que es primordial, fundamental, para todo ser humano, como es la alimentación, los queremos mucho, en línea directa, en línea directa, con Judit. Con Judit. Hasta este momento, en línea directa, con Judit.